Este lunes 4 de diciembre arrancan las obras para la adecuación de las vías alternas del distribuidor vial que se ubica en la salida Progreso, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Yucatán. De acuerdo con la dependencia, el puente continuará abierto y operando normalmente durante diciembre, ya que únicamente se realizarán trabajos de adecuación en las vías alternas al distribuidor, que consistirán en el relleno de los camellones para conectar las calles laterales existentes. Las acciones se llevarán a cabo en dos tramos de la carretera Mérida-Progreso. La primera a la altura de la agencia Volkswagen Mérida en el kilómetro 9.2. El enlace permitirá a quienes transiten por la calle lateral del anillo periférico con rumbo de oriente a poniente circular de forma ininterrumpida. La adecuación también permitirá que los usuarios que circulan sobre la carretera hacia Mérida puedan retornar en el sentido hacia Progreso. La segunda adecuación será donde inicia el desarrollo vía Montejo en el sentido de Progreso hacia Mérida para enlazar las laterales que permitan a quienes transiten por la calle lateral del anillo periférico con rumbo de poniente a oriente circular de forma ininterrumpida. Para dar mayor seguridad a quienes transiten por estos tramos, se colocará el señalamiento de protección de obra y se reducirá a solo medio carril en los tramos antes señalados de la carretera Mérida-Progreso para el movimiento y circulación de la maquinaria pesada. La próxima semana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la Policía Municipal de Mérida, se darán a conocer las realidades alternas que operarán durante el cierre de las realidades que conectan con el distribuidor. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.